2-0 OG, Viscous contra Gaming Leaders 2-0 también, y bueno, la última del día era Evil Geniuses contra Tiazan, que Evil Geniuses gana 2-1. Claro, sí, 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 tuve la oportunidad de verlo. Sí, la mayoría de series el día de ayer ha sido 2-0, solamente la última serie que se fueron al tercer juego, pero en realidad las partidas han estado, en sí, rápidas, ¿eh? Sí. Liquid contra Shopping for Rebellion, la primera duró 31 minutos, la segunda 28. Gaming Leaders le gana a Viscous 2-0 en 30 minutos y en 22 minutos. Tundra en contra de OG le gana a Tundra el primer mapa 23 minutos y luego 39 minutos. Ya, y el último sí ya, pues, como todo fue tan rápido, ya el tercero, el último mapa sí termina durando, ¿no? Sí, duró bastante. En realidad ha estado un poco, ya, si hablamos netamente de la jugabilidad, pues, ya los equipos están tomando un poco más en serio el tema de que, oye, son pocas partidas las que tenemos que jugar para poder avanzar, ¿no? Porque recordemos que Liquid pierde en contra de la escuadra de Gaming Leaders, el 14, luego Tundra gana en contra de TSM, OG le gana a la escuadra de Shopping for Rebellion y Viscous le gana a EG, ¿no? Entonces, es como que aquí ya estamos viendo que algunos equipos se van despuntando, no se podría decir así. Pero, ya, netamente hablando, el día de hoy vamos a tener, justamente, luego de esta serie, la escuadra de Evil Genius, va a estar enfrentándose a una escuadra de Liquid que va a venir con todo y arrasar, ¿eh? O sea, ya Liquid no va a querer perder ningún enfrentamiento. Y es que, también, si Shopping for Rebellion pierde ese enfrentamiento, se hundiría en la parte baja, ¿eh? Porque vendría siendo un marcador de 1, 3, y recordemos de que después de ese día solamente quedan 3 días más, ¿no? Y el día, y el último día, no estás seguro, es incierto lo que vaya a terminar pasando porque es el parche ese día, ¿no? Puede salir para las dos últimas series, puede salir para la última serie, que a veces la última serie se extiende hasta las 5 de la tarde. Eso suele pasar de las 4 a la tarde, ¿no? Hasta un margen de 4 a 7. Bueno, quizás los agarra los de la última serie. Qué mala suerte, ¿no? Madre, ¿tú qué dices? ¿Sí los agarra? Sí. ¿Puede ser que el último juego se va a dar un tercer juego? No, imagínate que ese día todos los juegos... ¿Cuál es el último juego ese día? A ver, ese día los que lo van a sufrir es OG contra Liquid. Ahora, imagínate en el hipotético caso, ¿no? Que se jueguen todos, ese día el 20, todos 3 partidas, 3 mapas. O sea, eso se va a extender. Claro, se va a extender. Creo que sí llegaría a... Se lo chapa. A un juego, sí, a un juego. Se lo chapa, se lo chapa. Bueno, espero que me agarren mi casa, en realidad, para probar el parche. Que en realidad... Mire, siendo uno de los sinceros, chicos, no sé si a ustedes les pasa. O sea, yo sé que leer el parche antes de es bueno, pero llevándolo a la cancha no lo haces. Porque ni bien sale el parche, lo descargas y rápidamente te metes a jugar. Ah, que es mejor, claro, es mejor jugarlo y ahí te das cuenta. Sí, es que algunos dicen... No le vamos a mentir, chicos. Y de ahí tienes la primera impresión, ¿no? ¿Qué? ¿Hacés esto? Claro, no, lee el parche. Que les aconsejamos leer antes que... No, chicos, la verdad es que nos metemos a rankear y ahí es donde vemos. No, de repente llega un turbito para que no malogremos los rankear. Claro, turbito puede ser, turbito puede ser. Turbito puede ser. Pero ahí comienzan a salir los tutoriales, ¿no? También. Sí. Los videos. Los videos, sí, los que prueban, sí, es verdad. Es curioso el draft. Nate Stalker para responder a Beastmaster. Bastante bueno por parte de Shopify Rebellion. Optana por una selección con Ford de Saberland ahora con el Ican. Tienes el potencial de Wolfbyte a la larga con un vampiro que creo que ya lo hemos visto en una ocasión en NNA. Creo que por el mismo Shopify Rebellion, ¿verdad? Sí. Sí, en esa ocasión. Bueno, ahora lo van a terminar repitiendo y van a por Undyne y Troll, Roboceta. Sí, este pick y troll generalmente es bueno contra héroes zoológicos, ¿no? La Ican, ese tipo de héroes. Y bueno, el NSC no sé, o sea, sé que es bueno contra el Beastmaster, pero no lo he visto, o sea, no lo he visto nunca en competitivo. No sé qué tanto hago. Aquí no sé si es que... Fase de grupos sí lo habrán jugado... Sí, algunas veces. Varias veces. Pero aquí lo que puede ser es que saques un héroe que netamente moleste al troll. O sea, tengámoslo fuera de foco. No sé si va a querer jugar Invoker y mandar a Like a Night Stalker. No, o mandar a Like a Night Stalker carry. No, el Next Stalker es carry. Es porque, claro, ahora quizás por aquí mandes al pango... Si o si va a terminar cuando medio. Sí, pango es medio. En el hecho que sí va a terminar faltando un soporte aquí para la escuadra de Shopee for Revealion. Revealion, pero un héroe que lo mantenga quieto, ¿no? Al troll, por eso va a ir a Pugner al final de cuentas. Incluso podría ser Ancind, pero sería muy débil, muy frágil. No está mala la selección de Ancind contra un Dying Troll. Oye, ¿y el Disruptor? ¿Por qué no lo han picado? ¿Cuál? Al Disruptor. Disruptor ante un Dying, ante Beast es muy débil. O sea, ante Troll sí es bueno. Sí, pero el Beast se lo come en el Aiden. O sea, no importa. Solamente mandas al Black Dragon adelante y se traga al Disruptor. No es tan bueno. Pero, por eso, banean... Ok. Piensan de que este Beast lo pueden jugar en medio. Que no me sorprendería, la verdad, que terminan jugando un Beast en medio. Y banean Underlord y banean Tidehunter. Porque quizás quieras abandonar la idea de mandar al Beastmaster en la offlane. Para que no opte por el Hell of Overlord. Y enfocarlo en medio con Boots of Bearing y con Agami Scepter. Sí, puede ser esta variante, ¿no? Dark Willow también terminan baneando. En este caso, ¿tú, Roboceta, qué hora crees que puede terminar saliendo para Ships for Billion al saber que tienes que controlar medianamente a un Troll y también a un Beastmaster? Es un poco raro. No sé si van a piquir a... O sea, le faltaría support, ¿no? Entre comillas. No sé si el Pango lo manden de cuatro. Pueden flexear, ¿ah? Pasa que Laika ni Pango no sé qué tampoco saben en línea. ¿Qué te parece el Demo? ¿El Demo? Pasa que hay Beast, no sé, no estoy tan seguro. Ahora sacas al Impoker medio, ¿no? Y al Pango lo mandas otra línea. Es que eso es lo que tenía, este, duda. No podíamos mandar al Pango cuatro. Falta el pick de Crit. ¿Qué le darías a Crit? A Crit. No sé si el... No, pero... Ok, el Not Fire. Sí, necesitabas como que un error que vaya en contra directa de la... De la Tubstone, ¿no? De la Undaigen, porque... A veces en pelea dices, bueno, enfócate en la Tubstone, pero el detalle es que en la ejecución no pasa esto. O sea, tanto es la pelea que el equipo contrario no te deja pegar la Tubstone y quemas tanto tiempo que la pelea se te puede salir de las manos, ¿no? Pero bueno, el Not Fire siento yo que viene muy bien. Tiene mucho control de unidades también en la Escuela de Shopping for Rebellion. Tiene mucha presión desde el inicio de juego. Son héroes no ítem dependientes. El Pango Lierne está en nivel 6, molesta. El Not Fire nivel 6 también con los Mortimer quises desde atrás. Entonces, no comprometes mucho, ¿eh? Hasta el momento me gusta la pelea que puede tener la Escuela de Shopping for Rebellion, pero también el Beastmaster recordemos que poco le va a interesar cuando tenga el Running Thunder. Remar Rar y lo detiene. Le falta mucho control a Tundra. Son héroes de mucha movilidad. Pango, Nextoliker, Laika. Eso va a ser un desastre en la pelea, principalmente. Ante estos supports que son frágiles, principalmente. Va a ser mucho desorden en la team fight. Y bueno, Kunkka, un héroe que controla, ¿no? Directamente. Bueno, contra Laika. En la línea puede terminar leyendo contra Pangolier. No sé, pero a mí me gusta más lo de Shopify, a pesar de... Por dos. Me parece que a Kunkka igual les arregla un poco, porque en verdad no tenían nada de catch, ¿no? Hasta el momento y... Igual me atrevería a decir que está para Shopify, pero ese pido de Kunkka puede sorprender, la verdad. Sí. Justamente el pido de Kunkka se me venía a la mente, pero creía para la escuadra de Shopify for Rebellion y mandar al Pangolier en otra posición, porque sí hubiera terminado siendo bueno para limpiar el control de unidades que también pueda tener la escuadra de Tundra, ¿no? Pero al final lo terminan sacando ellos por también... El combito de la Mirana, ¿no? Smart Spot, Torrente, la Mirana llega, Flechita y ya está. En la parte de medio el que sí la va a sufrir es... Es Miki, porque es un Pangolier y el Pangolier es medianamente frágil. Entonces, un buen combo de Tundra y lo terminas yendo... O sea, se termina yendo al piso, ¿no? Igual el Chili Crash me tiga bastante daño contra Kunkka. A mi parecer creo que ha visto match-ups de Pangolier contra Kunkka y lo holdea. Claro, es como un 60-40. O sea, se le puede complicar al pango, ¿no? Obviamente el Kunkka no tiene muchos problemas en esta línea. Siempre va a salir farmeado. Y el problema va a ser cuando venga la Mirana, ¿no? Porque es un poco difícil con el Rolling Tundra usarlo cuando estás con la X, ¿no? Y no, va a ser muy fácil. ¿Pedís en serio las cuotas? 2.98 para Shopee for a Billion por parte de Party Match. Ya saben, chicos, con el código DREAM. Pensaría que es distinto, ¿eh? Porque a mí también me gusta más el draft de la escuadra de Shopee for a Billion. Pero a veces... Sí, pero tú no me parece match. Sí. ¿Es match, creo? O... Es match, match. Match winner. Match, match. Sí, porque si hablamos de mapa... ¿Tú también, Roboceta, te inclinas para la escuadra de Shopee for a Billion? Sí, al menos en este mapa, sí. Hay gente que antes de dormir ya le han metido la cuotita, ¿no? Y luego ya cuando se levanten ya van a ver a veces que por ahí han ganado, han perdido chicos, pero bueno... Hacen su combinada, ¿no? Sí. Las cuatro del día. Ya saben, chicos, a pasar con responsabilidad. Y sí, justamente, ¿no? ¿Quién no ha perdido por una simple partida? ¿Todo verde? ¿Tu combinada de 20? ¿Alguna vez te ha pasado? Y justo, sí. ¿La oportunidad de cuánto has perdido? Mira, no te miento, le habré metido 10 solcitos, me acuerdo, pero es como que ya unos 10 ha sido que te sobran, pues, ¿no? Ya, y comienzas a hacer así tus combinadas, pero así a lo que venga. Y justo te salen todas, ¿ah? Y la última pierde. Y como que ya nunca me vuelves. ¿Pero por qué perdiste en esa ocasión? ¿Por ganador? Hay gente que pierde, por ejemplo, por... Si en caso puedes hacer un fútbol, ¿no? ¿Un gol? ¿O un ganador? ¿O en ese caso es Dota o dices? No, fue Dota, porque justo ahí va el equipo favorito. Pero no solamente en Dota, sino también en otros deportes. Pero es interesante porque a veces tú dices, bueno, no hay cuotas. Mira, justo en el mapa. No, el match win. Ah, ha subido todavía. 3.05 el 1.35 para Tundra. Bueno, aquí estamos viendo los regalos de PartyMatch a todos los peruanos. Justamente con el código Dream. Chicos, ya saben, a pasar con responsabilidad justamente el mapa. Todavía no vemos cuánto es el porcentaje, pero sí del juego en total, ¿no? Así que pues ya empezamos esta partida, Badare. Vamos a ver si es que el primer mapita se va a favor de la escuadra de Shopping for Rebellion. Sí, curiosa la iniciación de esta Sunfire. Empieza con la Blindstone para poder tener control ante Lunday en el tema de Harassment. No tiene mucha regeneración de promedio, pero igual considerable, ¿no? Porque usualmente en el primer punto le vas a terminar dando la Scar Blast junto con un Laika, ¿no? Con los lobos, generos molestia y demás, la reducción de armadura. Te hace que puedas terminar enfrentando el mano a mano en contra de este Unday en cierto sentido, ¿no? Son inferior, cuidado. Te viene impactando inmediatamente por aquí el Void en contra de este Kunka. Pero bueno, simplemente termina siendo toma de runas 2, 3 para Shopify. 3 para Shopify y tan solo una sola para Tundra. Robocete. Sí, cuando estás en un matchup así que tienes que holdear en medio, cuando te hagas estas chapas 3 con una es como un alivio porque vas a llegar a la botella mucho más rápido que el otro medio. Sí, bueno, y también es importante visualizar la primera wave porque nos lo terminan enfocando, ¿no? Ante un Kunka que a la larga termina resultando molestoso. Por ejemplo, el día de ayer veíamos Littenbull de mago con Blademail de primer ítem en el Kunka. Ya después accediendo a la BKB. Pero para este enfrentamiento te gustaría también quizás un enfoque parecido, ir a la Blademail de primera y después BKB. Te diría que en ese dato me gusta, o sea, si no se quiere hacer BKB, primer ítem sería un Mordigan. El Blademail usualmente lo sacas contra héroes como Lash así, ¿no? Para molestarlo un poco, pero no creo que en ese dato sea muy útil. Bueno, y por su lado también, zona inferior ya comienza Harassman. Arabisa en contra de Fly, ¿eh? Fly tiene el potencial de que con un ímpetu le termina sacando una gran cantidad de vida. 3-3, como tal, usual, jugar con los Will Access, el primer punto para mantener un poco la línea desde atrás. No hay mucha agresión de promedio aún de momento, pero bueno, un poco más ya con la llegada de los niveles, quizás en las partes laterales, esto se termine situándolo aquí. Oye, es interesante el versamiento justo en la parte central, como veíamos con el Tidebringer, ¿no? El tema de que constantemente va a estar molestando este Pangolier desde muy atrás. Pero justamente llegaba, ¿no? La Miranita también en la parte inferior, pero en la parte superior vemos a In Andain, que medianamente trata de molestar a la Snapfire, ¿no? Cuidado en la parte inferior. ¡Ay, ay, ay! La primera sangría a favor de la escuadra de Tundra. 3-3 se termina llevando este kill. Y pues ya se veía venir en realidad esta combinación de la Mirana justamente con los Will Ads de este... Beastmaster, ¿no? Entonces, pues bueno, le sale muy bien la jugada a los chicos de Tundra. Aprovecha mucho que el Enchantress estaba ya muy sobreextendido en realidad. Prácticamente los right clicks de la Mirana ciertamente duelen. Duelen a inicios de juego. Y pues bueno, también el leap. Recordemos que la velocidad de movimiento que aumenta, ¿no? Por el saltito. Otra vez molestamos al Enchantress con el Will Ads. Y con esto mantenemos a raya a este Nike Soccer que está yendo, chicos. Sí, como lo pueden ver, Artice lo está jugando. Lo está llevando de posición número 1. ¿Crees tú, Roboceta, que vaya a ir por un Radiance? Que se está normalmente... o sea, suele sacarse en este parche. Sí, me parece que lo he visto por una vez en un ranked. Y así se hace una build de Midas-Radiance contra Beast. Pero acá no sé si quiere hacerse el Midas, la verdad. Me parece que el Radiance sí o sí se hace ese héroe. Y bueno... Que ahora va a dar egosamente, ¿no? La línea superior. Es que... No sé, pero... Una cosa es el tema de los picks que está un poquito mejor a favor de la escuadra de Shopping for Billion. Pero ahora otra es la ejecución. Y vemos que la ejecución... Las líneas... Medianamente le está como que... Favoreciendo a la escuadra de Tundra, Roboceta. Sí, de hecho, pensé que esta línea de abajo iba a ser más agresiva, ¿no? En contra del Beast. Pero bueno, vamos a ver a Slot y... ¿Crees que igual quiere hacerse el Dominator? El Dominator... Puede ser en realidad, ¿eh? Para la perjudicial de Tundra. Claro, porque he visto que contra NS a veces no lo compran por ese hecho de que... Yo se abandonaría la idea. Yo se abandonaría la idea e iría por las Boots of Bearing. O no sé, ¿Guardian Grips, crees? Hasta creo que se ha visto. Sí, en el Beast. Sí, creo que se puede hacer esa build también. Sí, a mí me gustaría más, la verdad, el enfoque de ir a por... Las Guardian Grips con Drums y después Boots of Bearing, ¿no? Creo que la Boots of Bearing hoy por hoy está siendo un hito muy comprado bajo los offlaners, ¿no? Tener ese buff del Drums. Y aparte que te da mucho sustain también, ¿no? La gran cantidad de fuerza. Y las cargas de Drums que... En este tipo de draft no necesita velocidad y movimiento ante estos eras. Creo que podría terminar viniendo bien. Pero siendo 3-3... Quizás igual, y si le da un poco igual y opta por el que lo puedo hacer. Pero bueno, ahora en la zona de medio, ya... 30 last hits para Nine. Por su parte, 23 para el pangolier. Quizás un stack que puedan terminar realizando los compañeros. Ambos midlaners en la posibilidad de poder terminar tomando un stack en ese sentido, ¿no? Por su lado, Lycan ya bastante cerca de lo que viene haciendo este Dominator. Al menos ya tiene el gelo pero un build. Cuidado desde atrás. Las cargas de Drums terminan llegando. Los lobitos simplemente terminan afectando. Creo que es muy tocado de HP. De igual manera intentando conseguir una kill aquí en contra del Sneaky, ¿no? Ya que cuenta con el maná. Logra ejecutar el manguito. La gallentita también está llegando por detrás. La presión de los lobos termina pareciendo bastante efectiva. Tiene la render. Logra mitigar el daño de las cargas de Drums. Bastante mal creado. Sí, ya está demasiado, ¿eh? Ok. Mapa 1. Ahora sí. Uy, ahora ha sido 375, ¿eh? Bueno, es que netamente las cuotas están variando por el hecho de que las líneas han salido un poquito más a favor de la escuadra de Tundra, ¿no? En este caso, esto puede cambiar en realidad. Tienen héroes de presión desde el inicio de la escuadra de Shopify for Rebellion. Lo que sí es que hay que esperar que el Troll Warlord consiga, ¿no? Quizás por ahí la BF para que pueda presionar. Ahí está el torrente, el barquito, el impacta, buen combo. Uy, ahora rápidamente llega el Undying y van a terminar neutralizando posiblemente a Crit. Ay, se va a terminar llevando el kill con el Typebringer, este Kunkka y el Pangolier que puede caer. Cuidado, por aquí el enchantress que se quiere comprometer. Y pues una rotación, un TP mal gastado en realidad porque ha tepeado y se ha muerto. Ahora para llegar a línea va a demorar un poquito y esto no le va a favorecer en la parte superior a este Lycan porque ya vemos una rotación. Cuidado, rueda de Double Damage, export the spot. También el torrente va a terminar impactando. El daño es letal y posiblemente vaya a llegar el kill. Lo amarramos por aquí. Se va a salvar, no puede hacer nada. Otro kill llega. Y bueno, el tema de los picks es una cosa y la ejecución es otra. Y en el tema de ejecución le está saliendo de maravilla a la escuadra de Tundra. Si al menos en este inicio, tres kills es un buen indicador, ¿no? Un tanto raro el TP de la Snapfire ahí en medio de la estructura, ¿no? Quizás un poco alrededor de los árboles, en la zona izquierda o en la zona derecha hubiera terminado siendo un poco mejor sabiendo de que querías aprovechar el Rolling Thunder bajo generar esta kill. Pero bueno, al final de cuentas, Nine no desaprovecha, ¿no? Tiene muy buenos last hits. Y ahora con estos dos kills que ha terminado obteniendo, le va a sacar valor a comprar un carmesí, Rosetta. No sé cuánto tiempo, ¿no? Ah, su, qué raro. O sea, supongo que entiendo la idea, ¿no? De que hay el Ikan, el NS, como que es todo un puro daño físico, ¿no? Y creo que sí le va a sacar valor a la carmesí. No me parece tan malo. Sí, será que hace muchísimo tiempo también el carmesí para un Kunkka. En realidad, le está yendo bien en línea, ¿eh? O sea, tranquilamente hasta se puede terminar haciendo Mordigan y puede terminar mitigando más con el Tybringer. Pero el Ty es que quiere jugar en compañía, quiere jugar también con las auras. Entonces, lo que te va a terminar ofreciendo también este Beastmaster, ¿no? Cuando se comiencen a juntar la escuadra de Tuntra porque necesitas darles espacio a el Troll. Y creo que va a ser de esta manera. Aunque el Troll no quiere espacio, es lo que quiere es matar. Rápidamente vamos en contra del Ikan. Neutralizamos. El torreto no impacta lamentablemente, pero se termina salvando. Una línea muy incómoda para este Ikan. Es más, ni siquiera están en sus zapatos. ¿Está en nivel 4? Sí, está en nivel 4. Y el Troll está en nivel 6. Uy, qué dominante. Están las líneas por parte de la escuadra de Tuntra. Bueno, por algo las cuotas estaban así, ¿no? Y ese inicio también le ha ayudado, por ahí, teniendo la muerte bajo el Ikan, ¿no? Que el tempo de activación debería ser este, ¿no? Alrededor de la compra del Hell of Dominator. Pero bueno, la galletita va a terminar impactando. En el otro lado, el Scarlet Blast también. El Inventor rápidamente realizando mucho Caciguante Ramis. Ni siquiera compromete la carga del Ip porque dice... Si salto, me duele más. Así que me termino quedando ahí nomás. De igual forma, es un tanto complicado con este dueto de supports de los chicos de Shopping Fair. Revolución encontrar o generar kills ante este tipo de héroes, ¿no? Era creo que algo que habíamos dejado pasar de largo, en cierto sentido, Rosetta. Sí, de hecho, ese pico ha sido perfecto, la verdad. Y encima, como ha salido el early, me parece que arruinó mucho el juego del Ikan arriba también con ese pacto. La flecha impactó, ¿eh? Y aquí el Running Thunder, vamos a ver si va a terminar cayendo. No va a resistir el daño. Lo que sí estaba viendo y se nos termina... Bueno, en la parte superior, ya el Ikan está muerto. No lo han avisado. Lo único es que... Lo único aquí, lo que pasa también de Badal y Rosetta, es que... No me he percatado que el Squadron de Shopping Fair. No tiene zoom de inmediato, ¿no? O sea, un héroe de control. Solamente tienes que esperar la galletita que te alcance. Nada más. Mientras que Tundra tienes el Kunka que te disabla en Smart Spot. Tenemos a la Mirana con la flecha. Tenemos al Beastmaster con el Prime World Rory. Entonces, en cierto momento... Va a llegar en que el Squadron de Shopping Fair no va a poder agarrar a ningún héroe. Así que, netamente, van a... Solamente agarrar a alguien a los supports, pero ni es el caso. Y ahora en la parte de medio, hablando de los supports, así que puede caer. Vamos a ver, jala la marca. Resiste una barbaridad, ¿eh? Se va a salvar, no. Ya va a caer... Adiós, muerto. Mickey se termina llevando la mejor parte. El marcador de 5-3, pero lo que me gusta es que ya el dominio de Tundra se está viendo reflejado. Los lobitos, cuidado. Va a crear el bonito correspondiente. Oh, no le termina impactando el Rory Thunder. Y aquí yo me llevo tu dos runas de Bondi todavía. Y justo la Mirana utiliza el mundo de Shadow. No, pero aquí no se va a quedar con las ganas, ¿eh? Sí, puede llegar contra incluso, pero prefiere no proponer, ¿no? Sabiendo de que con una Fire Snack Cookie quizás te podía terminar como que frenando los planes de esto mismo, ¿no? Por cierto, Artisi ya también había muerto hace unos instantes en esta combinación del Rory con la Secret Arrow. Y Shopify Rebellion no termina aprovechando tampoco la noche por parte de Artisi, ¿no? En busca de generar una kill en la zona inferior. Con esta velocidad de movimiento y velocidad de ataque adicional. Y mira, por su lado ha estackeado tres campamentos. Tres-tres en los Saints. Uy, con los Will Access se va a terminar tornando bastante, bastante alto el farmeo que vaya a terminar obteniendo tres-tres, ¿no? Llega Suchback All, Sheep Crash nuevamente. Bueno, termina mitigando una gran cantidad de daño del Type Ringer por ahí. Por cierto, ¿visualizaron que estaba utilizando tres-tres? No, no llegué a ver. No, no, tampoco lo he llegado a ver. En un ratito lo vamos a checar, tampoco lo he visto. Lo cliquearon súper rápido y no me terminé percatando que terminaba... Uy, qué ricos stacks. Sí, y las Will Access ahí se come toditito. O el Kunka, ¿eh? O el Kunka, creo. Sí, también. No sé si recuerdan o tú, Roboceta, llegaste a hacer esos stacks del torrente. Ah, el segundo cincuenta y ocho. Sí, era ilucinante. Y ahora en la parte inferior vamos a ir en contra del tres-tres, lo podemos matar. No hay nada más que hacer. El plan error, la velocidad de movimiento le puede terminar llegando, pero el slow correspondiente son tres-cuatro en la parte inferior que comprometemos para tratar de llevarnos la vida de tres-tres, que le ha ido muy bien en este juego. Mientras que vemos esto, los dos jugadores principales están liderando el valor neto. El Kunka con cinco mil ochocientos, el Troll con cinco mil cuatrocientos. Y lo que me preocupa es que ese Night Stalker, al momento que el Troll Guardo consiga la BF y lo demás, pues termina decayendo mucho. Ay, no te creo, los stacks. Se lo van a robar tranquilamente la escuadra de Shopify. Está muy low, Miquel. Uy, cachitas. No, no hay manera que... Ay, en el otro lado era. Se termina escapando. Y tu tarea, pobre la Miranita, habrá hecho los stacks para regalar al equipo contrario. La rotación que ya comenzamos a ver por parte de la escuadra de Tundra en la línea inferior. Ahí Kila Mirana se trata de, pues, comprometer un poco la flecha que le impacta. Llega el torrente. Los Willacks también que van a ser algo totalmente difícil. No, ahí está. X-Mart Spot, terminamos llevando este kill. Nine es el que se apodera de ello. Y bueno, en la parte superior, ya está casi cerca de conseguir la BF, al parecer, el Troll Warlord. Y con esto vas a potenciar su farm de manera, pues, inmediata, ¿no? Vemos que ya comenzó a comprometer tu actuar de Shopify para querer presionar la línea central. Pero va a ser un poquito complicado porque Sticky le puede poner un alto a esto, ¿no? Me gusta el juego. En realidad no es una partida con varios kills hasta el momento. O sea, son 10 en sí. Pero lo que están haciendo los chicos de Tundra es conseguir los kills de manera precisa, ¿no? Troll Warlord está farmeando. Con él no es. El Pangulier Bay por el Difus of Light. Difus of Light sí le favorece muchísimo por el daño que te puede terminar generando también aquí, ¿no? Ya pues el Huka ya tiene la Crimson. Y ahora se va a comenzar a mover en la parte inferior. Ahora va a comenzar a asfixiar la escuadra de Tundra. Nextelker y Lycan ya no hacen nada en este punto. Entonces intenta buscarle agresión directamente el daño que puedes terminar implementando. Viene siendo el de... El Rolling Thunder de los Mortimer, quizás. Que dos Huka ya termina impactando. Shield Crest también en combinación. Y Kay en un Dominating. Pero del otro lado del mapa llega rápidamente el barco y el torrente para aniquilar a Artisi. Dominating para 9. 7 a 5 el marcador con ligera ventaja por encima para los chicos de Tundra. Pero no parece ser todo. Llega el slow con el enchant también. Nos encargamos simplemente de los neutrales que están realizando una gran cantidad de daño ante este Troll Warlord. Pero con el Sacred Arrow nos encargamos de la toma del primer neutralito y el segundo también. Pero no es todo. Llega el feyship. Queremos buscar la contra. Llega el Mortimer que se están viendo igual forma. El Crimson Guard. Pero el Mortimer que se van a terminar aniquilando el Troll Warlord. Y hasta el parecer parece ser una buena para los chicos de Shopify Rebellion. Ya que el Rolling Thunder sigue haciendo un efecto óptimo ante el Kunkka. El cual es una víctima porque mantenía 3 héroes por delante. Y con ello empareja quizás un poco más la situación Shopify Rebellion Roboceta. Sí, creo que acá acaban de tener un grave error, ¿no? Que al querer, no sé, intentar matar a Laika por alguna razón. Me parece que la jugada era seguir presionando abajo. Habían matado al NS incluso. Y ahora lo que me preocupa un poco es esta build del Beastmaster porque se hizo BKB. Y me hubiese gustado la build de las botas con tambor. Porque lo único que tienen, lo de Shopify, es el logo. Para mucha parte, ¿no? Aparte del Rolling. Y creo que con esas botas hubiese se anulado bastante la difusa, la segunda de la enchantress, ¿no? Y demás. Y justamente ahora la cuota cambió, ¿no? Ahora 1.5 en ti, pero el cuadra de Shopify Rebellion. Y ahora justamente es quien lo van a matar. Ay, no puedo hacer nada, ¿eh? Uy, los chicos de Shopify Rebellion se están como que metiendo de lleno al juego. Como que han encontrado el momentum. Pero esto saben porque hay un troll que está farmeando netamente, ¿no? El slow correspondiente no va a querer perder el tiempo, Skitter, en este caso. Pero lo que sí es que, pues, el Pangolier se está metiendo un buen juego. El Pangolier es el que está moviendo prácticamente la partida para la escuadra de Shopify Rebellion. Siento yo que si no hubiera sido el Pangolier, hubiera sido la situación, ¿eh? Porque otro héroe con movilidad desde temprano, con daño extra, creo que eran pocos los que quedaban, ¿eh? Así que una muy buena elección ha sido el Pangolier por parte de la escuadra de Shopify Rebellion. Que ahora comienza a movilizarse también en la parte inferior. Hay un smog de la escuadra de Tundra. Vamos a ver si termina agarrando a Creed. Lo van a... Sí, lo van a ver. Pero al final, pues, termina desguardeando rápidamente. Llega el Kunkak, Smart Spot, el torrente, la flechita, le impacta, adiós. Rolling Thunder, que entra rápidamente. Cuidado, se puede terminar salvando. El Meccas también le da el tiempo. La galletita que impacta. Rolling Thunder, como mencionaba. Shadwako también. Van a terminar neutralizando directamente a los chicos de Tundra. Y cuidado, porque... No te digo, el juego que se está metiendo el Pangolier en esta oportunidad. Voltea la situación. Y ahora van a ir en contra del Undying Mortimer Kisses otra vez. Qué jueguito, ¿eh? Por parte de este Pangolier. Todo en base de no haber terminado utilizando el Gossip sin sentido alguno. Cuidado, mano a mano, en la zona de medio. Rápidamente, Next Hunter, bajo el efecto de las redes. Podría terminar perdiendo la vida. Cambia al rango en el último momento un Skitter. Pero le va a terminar costando caro también haber terminado obtenidos aquí. Ya que llegaba por atrás. Van a impactar a Bashir Crash por parte del Pangolier. Y el tipeíto, por ahí, Arti, se dice. Ok, me matas por el costo de perder tu vida. Y posiblemente el de tu estructura también. El tradeo, claramente, va a terminar saliendo beneficioso para mí, ¿no? Nine por su lado. Explore tu spot. Va a terminar esperando. Del otro lado, queríamos intentar generar un poco más de castigo. Respaldaba su estructura con este efecto del Crimson Guard. Pero bueno, con ello, de igual forma, va a terminar saliendo esto efectivo para el chico de Shopify Rebellion. Que poco a poco comienzan a tomar una ventaja considerable. Al menos en este enfrentamiento. Sí, el pango tiene casi juego libre. Ya que el Kunker no se hizo BKB. Prácticamente es inútil, ¿no? Contra a su héroe en este punto del juego. Y ahora el Rolling Thunder, ¿no? Ahora vamos a ir en contra del Kunkita. Mongele Shadow. Radiance que llega para este Nike Stalker. Y ahora vamos a ver qué puede pasar. Porque se van a coger con propietarios de Spotify Rebellion. Siento que el momentum ya lo tienen. Solamente estaban esperando que llegue Radiance para este Nike Stalker. Para comenzar a presionar, ¿no? Y ahora el detalle también aquí, Badari Rosetta, es que... Pues no sé si siento que el Kunkak con el Crimson ha sido una buena elección. Porque has tenido el juego prácticamente a tu favor. Pero a veces por un ítem, el exceso de confianza puede ser esto, el desencadenante. Creo que hasta un Mordigan hubiera sido una mejor opción, ¿eh? Sí, mi idea era que sea incluso Mordigan BKB. Porque, o sea, la BKB la necesitas sí o sí contra el pango, ¿no? Sí. Y nada, pues, creo que la idea de esta Crimson no salió como quería, ¿no? Sí, el detalle es que a veces cuando tienes... O sea, sientes que el juego ya está a tu favor. Sueles cometer este tipo de errores de sacar ítems que de repente no te ayudan. O sea, tú crees, sí, que en compañía de equip te va a ayudar. Pero el detalle es que en ejecución es otra. Y ya vemos que ya ni bien ha conseguido Radiance este Nike Stalker. Ya comienzan a moverse de a cinco la escuadra de Shopping for a Million. Saben que su potencial, saben que su win condition es estar de a cinco. Y ahora, vamos a ir directamente a la parte inferior. Uy, la BKB de manera defensiva. Rolling Thunder nuevamente. Agarramos al Kunka. Y el Kunka está muerto. No pinta nada bien para Tundra. ¿Por qué? ¿Entra por su lado? Realmente 3-3 podía terminar evadiendo el daño con la BKB. Va a terminar llegando desde el agarretísimo con la manito alzadita. Encontrando la kill ante un Undain también. Que bueno, intentaba buscar guardear la zona de ese triángulo. Lo va a ganar un poco de información. Y le termina costando caro también. No tan solo con ello. Porque la inmortalidad ya lo habían terminado tomando hace unos instantes. Shopping for a Rebellion. Llega la carga de Diffuser por detrás. No contamos con el Rolling Thunder. Pero el slow y el daño por medio termina siendo bastante elevado. Sorkuacol va a terminar y costando inmediatamente. Por eso hemos llevado detrás. Roll up. Cuidado porque eso no termina previniendo posiblemente de que por aquí termines perdiendo la vida. Pero la inmortalidad ya ha sido gastada. Pero suelen las campanas de ganar este segundo round. Porque la persecución aún se va a terminar situando. Troll Warrod se termina manteniendo expuesto. Pero ojo porque Artis y también de igual forma intenta buscar ruida. No la va a terminar concretando. Miquel al menos se escapaba con el TP. Y el intercambio carry por carry. Un poco de sobre exceso de confianza de parte del chico de Shopify Rebellion. Aquí Shopify Rebellion. Pues ok. Cae el carry de Tundra. Luego se cae Arturito. Pero en conjunto. La situación está saliendo un poco mejor a la escuadra de Shopify Rebellion. Esperar la noche también es muy importante. Justamente. Pero ahí justo estamos viendo las habilidades también lanzadas y todo lo demás. Ahora las BKBs también utilizadas. De solamente este Beastmaster. Pero en caso. Vemos que ya Tundra pasa a un juego un poco más a lo defensivo. Sabes que no puedes ser. No puedes entregarte directamente. Si es que no tienes información. O si es que no tienes esta visión. Y plenamente los que tienen visión en el mapa. Son los chicos de Shopify Rebellion. Y ahora el Pangolier. El Shot Buckle. Algo quiere hacer. Pero no. No pasa a mayores. El Kunkka recordemos que. Ha ido directamente por ítems de utilidad. Y ahora Rolling Thunder también. Lo van a matar al Kunkka. No va a hacer nada. No solamente a él. El Undying que va a caer. Y otro Kinoas. Desaparecen al Midlaner. Desaparecen al Support. Y pueden desaparecer también la segunda estructura en la parte central. Porque. Cuidado que Shopify Rebellion ya se viene con todo. El potencial del equipo. Era el control de unidades. Era el limpiar las líneas rápidamente. Y tienes los seres para hacerlo. ¿Qué crees que necesitan Rosette en este punto Tundra? Uy. No sé. Es que. Pasa que el Kunkka. Cada vez que haya Mortimer. Va a morir. Sí o sí. No tiene. No sé. No sé qué hizo. Comprando ese ítem. Sí. Un ítem está cambiando el juego. Honestamente. Él prácticamente lo terminó. Y en vez de ayudarlo. Creo que a partir de ahí empezaron a perder. Wow. A veces. Obviamente que los ítems son muy situacional. No siempre se saca lo mismo. Pero a veces. El pensar que este ítem es bueno. Al final termina siendo lo contrario. Ahora. Roboceta. Te pregunto a ti como jugador profesional. Cuando tú dudas de un ítem. Preguntas primero a los cuatro integrantes. O lo sacas de yen. Sí. Generalmente cuando es un. Cuando quieres hacerte un ítem fuera de lo normal. ¿No? Por ejemplo. El Kunkka. Se les acaba de KB. En Bobardigan. En los clásicos. ¿No? Claro. Pero cuando quieres sacar un ítem. Que es. O sea que no es lo normal. Este. Usualmente preguntas. ¿No? A ver. Para escuchar sugerencias también. ¿No? A veces te pueden ayudar también. Y aquí pues. Tú te lo has dicho. Ya saca lo normal. No hay problema. Tenemos ventaja. Y ahora. Oye. ¿Por qué lo sacamos? Y ahora. La BKB prendida de manera defensiva nuevamente. Prima error. Rally Thunder. Uy. Y con los tambores lo terminan aniquilando. Pues bueno. Poco interesó la recuperación. O bueno. La regeneración también. Ya la BKB llega. Por parte del troll. Ahora. Es el momentum. De la escuadra de Tundra. Me encanta. Según unidades de unidades es muy bueno. Porque hace daño. Según unidades que termina estando en el campo. De batallero. Son lobos. Unidades de enchantres. Unidad de. De Lycan también en cierto sentido. Así que. Eso no sabía. Va a ser una gran cantidad de daño. Sí. Contra las ilusiones del Panto Lancer. Se lo estaba bien. Creo que. Una vez. Lo probé en el modo demo. Y hacía 1700 de daño por segundo. Cuando habían. 10 ilusiones. Por segundo. Wow. Sí. Bueno. Era 250 por segundo. Pero 1700 de daño. A mí me gustaba más cuando. En total. En alrededor de 5 segundos. La wheelhouse no tenía CD. Ah. Sí. Era demasiado. Sí. Sí. Igual tampoco. Esta wheelhouse es mala. A mí me gusta. Esa es otra contraestrate de unidades que hay en este enfrentamiento. Y es que tiene BKB también. Así que. Bueno. Es como que se puede mantener ahí. Tocando los tamborcitos en la pelea. ¿No? Te imaginas que hubiera esa interacción de verdad que toque los tambores. ¿No has visto la burla el beat? Sí. Me hubiese gustado también. Que se iban a interaccionar así. Es muy gracioso. Bueno. El 20 ya que salga el Lota 3. Es el 8.00. Sí. El 8. Eso. Cuántos parches no hay más pasado. Pero bueno chicos. Ahora lo que va a pasar aquí es que hay un smog. Por otro lado la squadra de Shopping 4 Billion. Que van a terminar. Como que. Pues asustando. Porque la da ahí. Lo van a terminar agarrando. Justamente los lobitos acaban de dar visión de esto. Y pues Tundra como que se percata a último momento. ¿No? Ahí tenían por aquí creo que Sentry. O esos Sentry serán de la squadra de Shopping 4 Billion. Pero los lobitos estaban cerca. Ahora. El Beastmaster está farmeando. BKB. Agami Scepter. Va a ir Blinddagan plenamente para neutralizar. Quizás por ahí al Pangoliero. Si no. A este Nike Stalker. Y pues bueno. No hay visión. No hay información. No sabemos que dónde. Dónde está enfocado directo este Beastmaster. Pero lo que sí sabemos es que. La Miranita tiene que salir de esta zona de peligro. Los chicos de Shopping 4 Billion. Ya comienzan a presionar. Y pues justamente ahí estamos viendo. ¿No? Las cuotas de Parimatch para el primer mapa. 1.55. Para Shopping 4 Billion. 2.35 para el squadra de Tundra. Yo no sé cuántas personas en la transmisión. Han chapado la cuota cuando estaba alta. Para el squadra de Shopping 4 Billion. Porque como va la partida. Justamente pueden encontrar a Parimatch con el código Dream. Para tener justamente estos de cuentazo. El detalle aquí también es. Se veía una partida cómoda para el squadra de Shopping 4 Billion. Pero el detalle es que a inicios no les salió casi nada. Esperaron que tenga el Radiance en Nike Stalker. Y ahí es cuando se comienzan a activar. Así que pues. Una pelea más. Y Shopping 4 Billion va a terminar tocando las puertas de la tercera estructura. Plenamente va a dar. Sí. Y está siendo un juego lento por cierto. A pesar de. A pesar de esa ventaja que terminaron tomando los chicos de Shopping 4 Billion. Les está dando tiempo a Tundra. ¿No? Y Tundra en ser una escuadra europea. Este tiempo siempre lo termina. Están concretando en algo. ¿No? Un ítem en concreto. O presión. Es que ellos son los que siempre presionan. Está haciendo el abord de Speed Push. Y el Beast Master constantemente en la zona inferior. Shopping 4 Billion no intenta responder a esto. Simplemente se mantiene presionando la zona superior. Pero. Tienen que llegar por aquí. Ya que terminaba llegando. First Not Cookie rápidamente. Shield Crash también terminaba afectando a Aramis. Simplemente. Se mantienen desde atrás. Y ahí va a ser bajo el troll. El X-Morto Spot va a terminar llegando entre los snaps. Y lo traemos de regreso al Gunship. Te lleno. Cuidado. Rolling Thunder también afectando el troll. Le da la oportunidad de activar la BKB. Pero el Tidal Web terminaba trayendo de regreso por aquí a Crit. El cual ya terminaba perdiendo la vida. Se acaba el efecto de Rolling Thunder. Inmediatamente el support se termina quedando comprometido. Corre por su vida a Fly con los atendos activos. Pero llega la forma de Lobito. Y es que el X-Morto Spot nuevamente ha sido colocado ante BK. Y queremos buscar el impacto con el Torre de Tidal Web. Bastante bueno. Hacia las manos dentro de Warlock. Y comienza Ray. Qué pesado con la BKB. Activa Battle Trance también. Viene siendo la victoria de momento en la pelea por parte de Tundra. Pero ahora se podría plantar. Y aquí llega el Baiba por parte de Crit. La galleta impactaba en contra de tres héroes. Y Artesis también se suma a esta intención. Con la forma de Vampirito por los aires. A comenzar a aniquilar uno tras otro. Triple kill para Artesis. Logran concretar esa tinfa. Y los chicos de Shopify Rebellion. En base del Baiba de Crit. Uy, aquí Roboceta. ¿Qué harías tú si fueras el Kunka? Llorar. Prácticamente les estaba saliendo bien la pelea. Solo que empiezan a chasear mucho. Y el NS ya estaba llegando. Creo que con un esquematro malpongo. Deben solo baquear. Pero es un poco ya difícil. Sí, y ahora lo difícil es el Troll. Porque va a perder la vida. Y ahora, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo vas a defender? Solamente tienes a un Undying que puede terminar utilizando el Decay en todo momento para mitigar. Pero el detalle es que poco le importa eso a la escuadra de Shopify Rebellion. Utilizan rápidamente la fortificación. Los chicos de Tundra. Ha salido también ya la Miranita con el Beastmaster. Pero, bueno, aquí la estructura va a caer. Lo que te quieres llevar es directamente a la torre. Bueno, la barraca prácticamente, ¿no? La torre ya terminó acá. Y está la Miranita. Un leap también. Van a ir en contra del Enchante. Es problema error. Van a ir en contra de... Uy, les not fire. La van a matar. Rolling Thunder por la parte trasera. Terminamos neutralizando. Cuidado, la BKB también por parte del Kunka. Lo único que tiene que hacer es retroceder. Irse. Uy, cuidado. Queda solo. Se va a ir. No, el X-Border Spot. Adiós, guay. Y la barraca no cae. No hay ventaja, ¿eh? Son dos mil nada más. Sí, no hay mucha. A pesar de que quizás aquí haya sacado pequeña sensación de los chicos de Shopify Rebellion de estar arriba, no hay mucho ventaja por medio. Y una mala pelea de estilo esta, que prácticamente termina sucediendo, donde consiguen el dieback del Snap, el Enchantress. Solamente estaban tres, ¿no? Sí, sí. O sea, el X-Straker estaba vivo. Es raro porque Artisys también en la pelea anterior no estaba ahí. Llega tarde, ¿no? Sí, llegó tarde. No sé, o sea, está... ¿Qué está pasando de confiado? Radiance, BKB, va a ir por el Sol Cuiraz, al parecer. El Pangolier que ir por el Lincoln's Fierce, que sabe que lo necesito. Yo creo que es noche, ¿eh? Sí, o sea... ¿Qué se puede cortar Wave? No sé qué hizo. Bueno. Extraño. Y ahora va a ir a por la toma de Roshan. Eso es realmente buenísimo. Sabemos que el Snapfire no está vía por 15 segundos. Oster Warrod, con ello, tiene tiempo suficiente para poder terminar tomando esta inmortalidad, posiblemente. No, ¿cómo se va a dar cuenta? De que viene con el Shard, ¿eh? Así que le puede terminar dando el efecto del Rampage también. Pero llega Rolito, el K2, el Iportal y el Miquel lo va a terminar robando. Y dentro de toda la cara de los héroes por parte de los chicos de Tundra, quieren buscar venganza ahora porque el Plano Error lo va a terminar afectando. La combinación de los golpes por parte de Skinder también, la Tundra ha sido colocada dentro de la pelea. Llega el Goshi, va a tiempo o no. Sí, el Tend de Vuelve termina repositorando a Miquel, pero le da tiempo a colocar el Rolup y el Shard Crash. Bajo las alturas, con ese Shard Baco le escapa nuevamente la cara a los chicos de los héroes de Tundra que van a comenzar a caer uno por uno, forma radiante activa para Night, pero simplemente para perder la vida. Y Miquel, que alguien le dé algo a este chico, porque la estrella por parte de Shopify Rebellion, al menos en este robo de inmortalidad. A ver, no sé qué va a pasar ahora contigo, porque aquí Miquel se está jugando unas partidazas. Arturito lo hizo en la Major, ahora lo hace Miquel. Tomó el Shard del Kunke en vez de la Eji. ¡Ay, ay, ay! Aquí entré en pánico, entré en pánico en la escuadra de Tundra. Y ahora rápidamente se van a ir en contra de Skitter, lo pueden terminar aniquilando tranquilamente el Pangolier con el Robin Thunder, lo van a matar al Harkarri enemigo. ¡Cuidado! ¡Oh, se va a salvar aquí la galletita! ¡No! ¡Se va a salvar! Casi termina cayendo el Harkarri, pero el detalle es que también vas a comprometer aquí quizás a Night, que Solker activa rápidamente lo que sería esta aura del silencio en área prácticamente, ¿no? Y ahora van a ir directamente a la parte inferior o van a terminar yendo directo a las barracas porque quedan muy expuestas, ¿eh? No hay todavía el Beastmaster, no hay. Mira, Anita, da tiempo y chance para que se terminen llevando las barracas en la parte central y todo lo que cambia. Todo lo que hace este Pangolier. Siento yo que ya con esto se corona el MVP del juego, ¿eh? Con este robo de inmortalidad. Muy buena la labor del juego. Desde el inicio, ¿no? Sí. El cambio que termina pegando alrededor de... No tuvo caídas en medio, ¿no? No, es que... Mano, mano. No, es que está moviendo... Bueno, estuvo moviendo el juego bien el Pangolier. Y ahora le dio suficiente espacio a Night Stalker para que se querrían y demás. Igual está en un segundo lugar en el valor neto. O sea, no se ha estancado, no se ha caído. Como por ejemplo el Kunka, que está con 14.000. Entonces, el Kunka ahora para que lleguese a ese valor neto del Pangolier son casi 3.000 de diferencia que le va a costar porque ahora ya no es muy fácil tratar de llevarte los kills, ¿eh? Ya te terminan aguantando la escuadra de Shopping for a Million. Entonces, en este caso el Kunka como que se termina estancando, ¿no, Robo Zeta? Sí, ya en este punto... O sea, tienen que jugarla muy bien Hyron con el... Con el char de Kunka, tratar de retroceder a algunos enemigos. Pero no le veo otra forma de ganar este juego. Me parece que la única forma es que Shopify comete error recibiendo Hyron para la línea de abajo, ¿no? Y es complicado, realmente. Van a intentar proponer con este smog. Y, bueno, tienen recursos, ¿no? Horror, barco, como para burstear a un héroe de forma inmediata en convenciones de Troll Warrod, ¿no? Pero jugar alrededor de los buybacks también es importante en este punto ya que son habilidades de gran valor, de alto cooldown y con los buybacks se puede terminar incorporando la pelea inmediatamente. Por su lado, sabemos de qué es de a día. La visión un poco se le termina cortando al chico de Shopify Reveal ya que le suena aprovechar alrededor del Night Stalker. Así que es el mejor momento para intentar ejecutar un smog. Pero, bueno, no estaban en su territorio de los chicos de Tundra. Simplemente terminan retomando el Opus, desguardeando esa zona de mapa. Y Shopify Reveal sabe de que en estos minutos que restan hasta que vuelva a terminar siendo la noche, van a farmear simplemente. Sí, tranquilamente, ¿eh? La escuadra de Shopify Reveal... Bueno, veíamos un smog de Tundra, pero no consiguió nada. O sea, fue un smog como que queriendo buscar a alguien, pero no fue lo suficiente. Mientras que esto ocurre, la escuadra de Shopify Reveal va a optar por el tiempo de poder llevar sus estructuras, ¿no? Y la estructura completamente es la que queda expuesta en la parte inferior, la segunda torre. Se están replegando los chicos de Shopify Reveal porque saben que Tundra puede terminar sorprendido con un smog. Ya tenemos Lincoln para este pangolir justamente, ¿no? El smog que llega para la escuadra de Tundra. Puede ser el último smog de la partida, justamente con la mola echada de la miranita. Le ponen el sentry porque intuyen que están por ahí. Cuidado, van a terminar agarrando a alguien. Ahí está la transformación de Laika. Lo van a terminar agarrando a la miranita. Pero no, ahora sí ya corre por subidas el pangolir con el rolling thunder. ¿A quién agarramos? Vamos a agarrar a 3-3 que activa la BKB de manera defensiva. Y ahora, ¿qué puede hacer? Porque Laika se va a centrar directamente en contra de 3-3. Cuidado, Primal Roar también. Uy, la galletita, la BKB perdida también en mano de Skeeter. Lo terminamos sacando. El Forte está de manera esencial. Y ahora, cuidado, el Echadra se entra con todo. Pero también Jusso Artisi entra con la BKB. Pueden neutralizar a Knight, pero no va a ser suficiente. Utiliza muy bien los recursos de este Kunka que estuvo a punto de caer. Y ahora vamos a matar directamente aquí en Arturito. Puede ir directo en contra de Skeeter. Ahí está la galletita también. Quema tiempo. Rápidamente el buyback. Va a terminar caído el carcarri de la escuadra de Tundra. Y ahora, ¿qué puede hacer? Los chicos de Tundra en la partida se le puede ir de las manos a la Blechite que le va a terminar impactando al pangolir. Pero esto tampoco le importa a los chicos de Shopify Rebellion porque quieren ir directamente por las barracas. Tanto la torre también puede terminar cediendo sin problema alguno. Utilizamos la fortificación para quemar un poquito de tiempo. Pero cuidado porque quieren seguir comprometiéndose. Linken le termina ayudando también este pangolir. Y pues bueno, el torrente que termina impactando tan solo a dos del equipo de Shopify Rebellion. Ahora, los Wilax hacen el trabajo. Está quemando tiempo también el Kunka. Y pues con la ola tratando de retroceder medianamente. Smart Spot termina impactando. Cuidado por aquí. Quiere entrar también el pangolir con el Rolling Thunder. Pero no va a ser suficiente. Se va a salvar el Lycan. Aquí la galletita que llega. Y pues bueno, el tema de los buybacks es muy importante. También veíamos que Tundra no tiene muchos buybacks que digamos... Y se van a terminar llevando la barraca... El que importa, ¿no? La barraca de Mele. Ahora, pues la ventaja se va a 14k de diferencia. Y no sé si van a esperar quizás el próximo Royale. Escuadra de Shopify Rebellion va a dar. Sí, mucho desorden en la pelea. Como lo mencionamos en cierto punto desde el draft. Cuando activan Lobo, Darned Ascension y el Rolling Thunder. Tundra simplemente tiene que retroceder. Por eso veíamos la BKB prematura por parte de 3-3. Porque sabés que estás en una mala posición. Plantas la Tombstone dentro de la teamfight. Y ni así puedes terminar tomando la teamfight a tu favor, Baboseta. Si tienen la protet... ¿Tienen Medus o no? No. Solo han tomado un Z de Raxxas en Medus. Ah, vale, vale. Bueno, sí. La pelea es un poco difícil, ¿no? Cuando Allende se voltea, sobre todo. Es muy incómoda la pelea. Y pues nada, ahorita me parece que... Este Roshan sí tiene que pelear los de Tundra. Me parece que puede ser su... ¿Cómo se dice? Su base bajo... No sé cómo decirlo. ¿Su base bajo los mangas? No sé cómo decirlo. Sí necesitan pelear ese Roshan. Es la única forma que puedan voltear ese Z. La única oportunidad. La única oportunidad. O sea, robarle, ir por el Roshan. Tiene que esperar. Tiene que hacer ahora hasta el Roshan. Tiene que aceptar el laica. Ahí. Esto sí que va a doler. Vampirito Lobo. Porque... Uy, aquí a quién van. ¿A quién van a dar, eh? Vampirito Lobo con DD. Viniendo por detrás. En búsqueda de sangre ahora. Activo Dark Ascension o no. Comienza a llegar el Snow del Void. Forstaff bajo repositorio. Inmediatamente Mortimer que esas también van a terminar afectando a Snicket. Se traga todo el daño de daño. De lleno, dice tranquilo. Voy a terminar muriendo. Quizás cuento con el medio para reincorporarme. Ya no tengo nada más que hacer. Compromete recursos. Rolling Thunder ya ha sido ejecutado. 3-3 también. Bastante bajo de HP. Comienza la huida por parte de Shopify Revealing. Ya que sabían que habían terminado gastando gran parte de recursos. Simplemente ante el buyback de manos de este un daño. Sneakened con el buyback simplemente. Ay, Roshan. Bueno, el tiempo de reparación de Roshan lo vamos a hacer cerca de 30 segundos más. Pero bueno, ya tenemos el Volbite ante un Night Stalker. En la noche, un vampiro lobo acechando las calles del Dota. Sí, las calles. ¿Es la canción como era? Sí, creo que sí. ¿Cómo se ve aquí? Lobo vampiro en... En la Dream League. Lobo vampiro en la Dream League. Sí, justamente. Ahí estábamos apreciando también el estado de buybacks. El Troll Warrock ahora sí cuenta con el buyback. La Miranita también cuenta con lo suyo. En la diferencia de kills, ¿no? Prácticamente 46 es el momento. Vanguard acaba de llegar también para el Troll Warrock. Y justamente estamos viendo también la toma de objetivos claros, ¿no? Aquí el lobito ya de información, ¿eh? Ya de información que todos se encuentran en la parte inferior. Y es por ende que por aquí... Fly está tratando de presionar, ¿no? La galletita. Pues bueno, para limpiar la línea. Y se van ahí directamente por la barracas. Kunka llega. Pues con el Time Brinker también hace lo suyo. Y justo llega el Abyssal Blade para el Troll. Esto no lo sabe la escuadra de Champion for Revealion, ¿eh? Rolling Thunder. Van a entrar. Van a terminar neutralizando. Cuidado por aquí. Agarras a alguien más. Lo quiere sacar fuera de contexto. El Lycan que va a entrar por la parte trasera. Justo con el Lycan Stalker también aquí. Pero otra vez comienza el asedio. Severlight en la parte superior con este Lycan. Pero al final como que se encuentran. Se lanzan habilidades. Pero no consiguen más nada. El Echander es que se queda expuesta. La galletita para reposicionarla. Pero es que aquí es ir a Roshan. Ya está disponible plenamente. Y mientras esto ocurre. La BKB van a ir en contra de Night Stalker. Pero la evasión del Radiance hace su trabajo. Shot Buckle también por aquí. La BKB prendida. Jalar la marca nada más. Pero es una BKB. Y aquí también puede terminar caído del Troll. Porque lo reposicionas. Lo vas a matar. El silencio que llega. Shot Buckle nuevamente. No hay visión al parecer. Pero ahora sí con el Sentry. Ahí está la galletita. El escuadro de la clase. Y adiós. Lo van a aniquilar al Hard Carry de la escuadra de Tundra. Recordemos. Uy, no tiene buyback. Ah, es que compré el Abyssal. Y el Abyssal le puede costar el juego. Porque plenamente ahora la escuadra de Shopping for Rebellion va a querer reclamar las barracas sin problema alguna en la parte inferior. Y el GGS cantado. La escuadra de Shopping for Rebellion. Se termina llevando este primer mapa para ellos. Arturito que recién se está levantando al parecer. Ahí está. Ya fue algo más tranquilo. Y bueno. ¿Quiénes habrán chapado la cuota de 3 puntos y algo? 3 puntos 4 era, ¿no?